Cuando se dice que las fuerzas básicas de Pachuca son las mejores de México en la actualidad, es porque los campeonatos en Sub-13, 15, 17 y Sub-20 están ahí. Y no solo por los trofeos levantados, sino también por formar jugadores que brillan en el fútbol mexicano y de manera internacional, pues los Tuzos se han convertido en uno de los semilleros más importantes del país. Mi nombre es Eric Gabriel Gutiérrez Galaviz, tengo 18 años y soy de Sinaloa y perteneco al Club Pachuca. Era el nacional acá en Pachuca y veníamos representando al estado de Sinaloa. Y bueno, había muchas visorías, o sea, mi mamá me decía de que échale ganas porque te van a ver, pero yo no sabía, me daba igual. Y bueno, y hablaron con mi mamá y le dijeron que tenía talento, pero... Y me dijo mi mamá muy contenta, pero yo no sabía mucho de esas cosas, yo solo jugaba al fútbol. Y no fue fácil porque eran muchos niños, o sea, no sabes cuándo te va a llegar la oportunidad, tienes que estar preparado. Y es que a tan corta edad, ya comenzaba a llamar la atención por sus habilidades. Tanto así, que clubes de renombre ya lo tenían amarrado, pero Eric eligió a Pachuca. Yo ya había hecho pruebas en Atlas y Monterrey y ya había quedado, pero preferí Pachuca por las instalaciones que tienen. Este, pues es un equipo que sigo de chiquito. Y la verdad, cuando vine acá, pues me trataron muy bien, había tutores, buenas instalaciones, como ya te había dicho. Y bueno, me sentía como en casa. Recuerda mi nombre, soy Irving Rodrigo Lozano Baena, la próxima estrella del Club Pachuca. Lo más bonito fue ir a Inglaterra, a Manchester. Este, fue una experiencia muy, muy padre. Jugamos la final en el Old Trafford. Fue muy bonito, o sea, fue muy especial ese partido. No, yo creo que es un reto, ¿no? Es este, siempre, yo creo que dices, puedes ser mejor que el que está ahí arriba. Yo creo que ese reto que tienes, debes de superarlo, porque yo creo que algunos que tenemos aquí varios años, tenemos la posibilidad de estar ahí arriba. Chucky es un jugador desequilibrante, un jugador que también, como lo comentaba, tiene mucha proyección. El joven sinaloense aún no dimensionaba la carrera tan prometedora que estaba por iniciar, pues su deseo desde niño no era precisamente ligado a un campo de fútbol. En realidad no me gustaba mucho el fútbol antes. A mí me gustaba el box. Pero mi mamá me, no, mi mamá, este, no le gustaba porque era mucho golpe. Y me llevaba al fútbol a entrenar mucho, así, no era bueno. La verdad no era bueno. Pero, pues, con el tiempo fui mejorando, así. A veces me ponía con mi papá a jugar ahí en el patio. La verdad, y mi tío me enseñaron mucho de eso. Como también fue futbolista, aprendí mucho de ellos. Aprendí más en la calle. La conversación es ir a Japón. Y la verdad fue una experiencia muy bonita. Porque juegas con selecciones igual. O sea, Japón, West Ham, Argentina. Es mucho nivel el CAI, pero, pues, la verdad llevamos buen equipo aquí en Pachuca. Y la final fue contra el West Ham y ganamos en el último minuto ahí. Y es algo muy bonito porque, o sea, vas a otro país y te tratan muy bien, aparte los japoneses. Soy Rodolfo Pizarro, les mando un abrazo a todos y muchas gracias por apoyarme. Dijeron que era la primera vez que iba a jugar unas pruebas contra el primer equipo. Y, pues, ahí en ese partido jugué muy bien. Incluso Efraín me dio buenas cosas y, pues, él dijo que me quedara. Tanta hambre de triunfar. Yo creo que mi mentalidad era, por esos fracasos que había tenido, pues, pues quería demostrarme a mí mismo que podía. Me cambió cuando fui a selección. La verdad, el primer partido me sentía muy nervioso. Yo creo que incluso más que cuando debuté. Y, pero, a partir de ahí ya, todos los partidos los tomaba con mucho más calma, con mucho más tranquilo y ya no me volví a sentir así, así tan nervioso. Lloré, yo creo, en ese momento. Mi mamá, cuando terminó las entrevistas, me habló. Y, pues, lloró ella poquito y, pues, sí se me salieron poquitas lágrimas cuando ella lloró. El Apertura 2003 inició para Gutiérrez siendo titular indiscutible con la categoría sub-20 y, en ocasiones, participando en los entrenamientos con el primer equipo. En una de esas prácticas, le dieron la noticia más importante que ha recibido en su carrera profesional. Me dijeron, vete a entrenar con primera y ya fui. Estaban haciendo fútbol. Iban a hacer fútbol apenas. Y ya el profe Mesa iba a dar el cuadro. Y, de repente, dice, ¿empezar el cuadro titular? O sea, yo nunca me lo imaginé que fuera a iniciar. Y ya empezó a dar nombres. Dijo Erick. O sea, yo me llamo Erick, pero no me dicen Erick nunca. Me dicen Guti. Y dice, Erick, yo me quedé así. Y me dice, tú, niño, me dice. Y yo, ah, aquí sí, listo, le dije. Gran debut para Irving Rodrigo Lozano Baena. Un debut que tuvo una dedicatoria muy especial. No, yo le dediqué esta victoria y el gol a mi familia, a mi bebé. Tiene 12 días, se llama Daniela y está preciosa. Es mi motor, como dijiste, es mi motor para seguir. Motivación al máximo. Y porque la tengo que sacar adelante, ¿no? Y es el motorcito que me da más. Hoy no te das cuenta, pero te dediqué ese gol y el trabajo de día a día. Mi amor, te amo. Gracias. Gracias.